Eugenio, ¿te parece si nos metemos en caso de convenio de allanamiento del MIMBU? Líos de plata. Fiscalía allana dependencias del Ministerio de Vivienda en el marco de investigación penal por convenios. Se trata de la primera vez que en el marco de las indagatorias ligadas a los convenios con fundaciones se allana el recinto donde se encuentran las oficinas del ministro que encabeza la cartera, Carlos Monte. Además, efectivos policiales hicieron ingreso a la Subsecretaría de Vivienda y a la oficina del programa de asentamientos precarios. ¿Qué querías complementar? No, básicamente porque Pablo hizo una pregunta, pero al principio también habló sobre qué iba a ser la Constitución de Boric. Pero la pregunta era sobre el ministerio. Carlos, tú que fuiste ministro, a usted se le han perdido esos papeles. Deja, decirte una cosa. Yo fui ministro y tengo la experiencia de cómo las cosas funcionan en un ministerio. El ministerio de Vivienda es un tremendo ministerio, también está a cargo de un ministerio enorme como era el ministerio de Economía. Y ahí hay una división del trabajo. La división del trabajo fundamental es los ministros definen las políticas públicas, mantienen las comunicaciones hacia afuera y son básicamente los subsecretarios los que manejan todo el andamiaje interno del ministerio. Un oficio dirigido al ministerio de la Vivienda no le llega al correo personal del ministro Montes. Yo en esto quiero decir, yo a Carlos lo conozco hace muchos, muchos años. Es una persona súper honorable, súper comprometida. ¿De su partido? Fue de mi partido, pero yo creo que es sobre todo un cuadro de la república. Alguien que fue parlamentario, ha sido diputado, presidente de la Cámara de Diputados, senador, hoy día ministro. Entonces, yo la verdad que creo que todo esto es muy lamentable, muy lamentable porque se trata de el mundo más vulnerable del país. La gente necesita vivienda social, la gente en los campamentos. Es muy lamentable también que jóvenes que venían a renovar la política hayan caído en este tipo de procedimientos que son claramente corruptos. Pero, y lamento mucho también que el ministro Montes se lo esté basureando. Yo quiero decirle, amigos, respeten a las personas. Carlos Montes es una persona cuya idoneidad está completamente fuera de duda. Y sí tiene el problema, sí tiene el problema. Que está dirigiendo un ministerio, está dirigiendo un ministerio que funciona extremadamente mal. Yo entiendo todo lo que tú dices y entiendo la tremenda cantidad de amigos que tiene el ministro Montes en el Congreso. Es más que eso, es más que eso, Gonzalo. Bueno, y la trayectoria que tiene. Pero un ministro donde le están saqueando todo el rato al ministerio, que no se da cuenta de lo que está pasando, que tiene una cantidad de tratos directos que no se habían visto. Me imagino que tiene algún grado de responsabilidad, pues, Carlos, ¿no? Mire, yo creo que en esto es en esto. Pero te agrego, ¿puede que la responsabilidad sea la subsecretaria? De hecho, despidieron a una subsecretaria. Inmediatamente. Pero entonces sigue el problema con los subsecretarios. Ahora, alguien, un ministro que está en el centro del huracán, ¿cómo no va a estar con diez ojos sobre cualquier situación que atañe al tema de los convenios, de las irregularidades de las fundaciones? O sea, le llega un correo de la fiscalía. Yo fuera él estaría más atento que todo. De la ministerio. De la ministerio. Pero yo tendría que ir. Que caigan todos los que tienen que caer. ¿Está bien? Carlos le metió un palo acá y después voy contigo, Carlina. Sí, mira, vamos a ver. De que el ministro Carlos Montes tiene una tremenda trayectoria, la tiene. Eso yo creo que nadie lo puede negar. Pero eso no puede ser excusa para que no se haga responsable de aquellas cosas que son su responsabilidad. Nunca se excusa. Porque puesto en ese cargo, y bien lo decía Pablo, aquí estamos hablando del cabal de Boric. Estamos hablando del catrillanca de Boric. O sea, un caso de corrupción tan profundo y tan arraigado y que se ha irradiado por todo el país. Literalmente por todo el país. Donde hemos visto ex precandidatos presidenciales en prisión preventiva, como el caso del señor Ancalao. Donde hemos visto ex candidata a alcaldesa hoy día, como es la señora Polisi, también en prisión preventiva. Y que el ministro nos diga, no, es que se le perdió un correo. Y que más encima, yo entiendo que hay relaciones históricas de amistad. Y en eso yo no puedo entrar a jugar. Pero yo creo que es inaceptable el argumento de decir, es que él no puede estar mirándolo todo. Si tampoco le pedimos que lo mire todo. Pero lo que le pedimos es que lo mínimo, es que en el caso de corrupción, que puede significar la lápida para su gobierno. Él tenga todos los ojos puestos, tenga toda la preocupación. Que a lo mejor se le pase un correo de una subsecretaría, alguna cosa. Pero en esto no se les puede pasar un oficio. Ese es el punto. Entonces, la respuesta que nos dan a nosotros, lo único que nos dan a entender es que. O sabe y se está haciendo el leso. O no sabe y no está capacitado para el cargo. En cualquiera de los dos casos, el ministro Montes no puede seguir. Pero déjale un poquito esta noticia también que es fresquita. Y le dice, Montes tras allanamiento del Mimbu. No voy a renunciar. Quiero clarificar este caso. Se está inmolando. Se está inmolando. Se está inmolando. Pero no es fiscal, no es ministerio público. Se está inmolando. No es su opción. Se está inmolando. Se está inmolando porque él, cuando le dijeron al Frente Amplio que estaba colocando pura gente joven sin experiencia en los cargos. Entonces Gabriel Boric dijo, miren, les voy a dar la prueba de que voy a poner un hombre de acentrada trayectoria. Y colocó a Carlos Montes. Y nadie, yo lo conozco, Carlos, he estado con él en algunos programas de televisión. Tengo la mejor impresión de él. Pero creo que está absolutamente superado por las circunstancias. Y se está inmolando de una trayectoria coincida con Carlos de Minamí. De una trayectoria impecable. De una vida pública intachable. Y hoy día se está inmolando. Se está inmolando porque está poniendo la cabeza por estos incompetentes, por estos ineptos. Entonces, lo que tiene que hacer él, si quisiera limpiar todo esto, y que yo estoy seguro que es lo que más quiere don Carlos, es tomar la bodaña y cortar la cabeza. Todo está siendo corrupto. Pero ¿qué tiene encima? La estructura, la maquinaria, PC, Frente Amplio, que eso lo impide. Y hay toquillado. Entonces se está inmolando don Carlos Montes. Y yo creo que debería decir basta. No es poco más. Tomá. Mira, hay varias cosas acá. En cuanto a la trayectoria política del ministro Montes. Hay que recordar que esta trayectoria es una trayectoria senatorial. Y en el Parlamento generalmente. O sea, casi todo. Probablemente toda. Entiendo que es el primer cargo ministerial que tiene. Y ahí es donde queda claro que las competencias que se requieren para un ministerio, que es un cargo de gestión, son muy distintas que aquellas que se requieren para un cargo legislativo. Yo no puedo dejar pasar la sinvergüenzura de esta nueva generación de políticos que nos dirige, que no tuvo ningún empacho, van a hacer un esquema para defraudar al país. Y yo discrepo contigo. Esto no es el caso cabal. Esto es muchísimo peor que el caso cabal. Porque en el caso cabal no habían platas públicas involucradas. Acá lo que se robaron es la plata que estaba destinada a los más pobres, nada menos. Porque por último en el caso cabal uno dice, ¿sabes qué? Un arreglo entre privados, un tráfico de influencia. Es feo, sí. Pero no es esto. No es la naturaleza que tiene esto. Y acá creo que se nos olvida nuevamente la distinción. Que Carlos Montes, yo no tengo ninguna duda de que no es el culpable de nada de lo que está pasando aquí. Pero sí es el responsable. Y esa responsabilidad se debe pagar en política. Yo no estoy diciendo que Carlos Montes sea un criminal, estoy diciendo que es el responsable políticamente. Y hace rato, la verdad, que debería haber abandonado el ministerio. Y la verdad es que ignoro por qué hasta el día de hoy no lo ha hecho. ¿Cardina Jiménez? Sí, yo creo que la verdad es que es bueno que en este gobierno se esté llegando hasta las últimas consecuencias al final. Que caiga quien caiga, que caigan los que tienen que caer. Tú dices que en este gobierno se está llegando hasta las últimas consecuencias. Hoy día el caso convenio se está investigando. Si hay que allanar el ministerio de vivienda, pero si hay que allanar el ministerio de vivienda, se allana el ministerio de vivienda. Entonces no se tiene nada que ocultar al final. Si hay que allanar, si hay que entregar información, se tiene que entregar. Al final acá tenemos un modus operandi que va más allá del ministro de turno. Pero eso depende del ministerio público. Tenemos un modus operandi para desfalcar, para desfinanciar al Estado en casos como el caso convenios. Está el caso audios con el servicio de impuestos internos también. Entonces hoy día ya hay personeros... Perdona, el ACMF donde está, donde hay otro Montes, que es el hijo de Carlos Montes. Entonces por lo mismo, tienen que caer todos los que sean responsables. Quiero escuchar un poquito la tesis del abuelo. Yo encuentro que es más complejo que todo. O sea, me parece fantástico lo que dice Carlos Minami respecto a que lo conoce. Cerca, etcétera. Aldo, Aldo... No, no, mira. Yo soy un habitante de este país de toda mi vida. Y sé de la existencia de Carlos Montes, pero no podría decir que lo conozco en detalle. Tal como decía Tomás, la capacidad que haya tenido en el campo legislativo no necesariamente se traduce en capacidad de gestión en el poder ejecutivo, etcétera. Por lo tanto, y además como norma, como regla, yo creo que uno no puede poner las manos al fuego por nadie. Y tampoco condenar a nadie sin tener antecedentes fundados. Pero en este caso está claro que las orejas de león las tiene, la cola de león la tiene, ruge como león. O sea, aquí ha habido problemas gravísimos. Y además, el apellido Montes, a mí me consta porque soy periodista, sigo los medios, y he visto que hay un problema gravísimo para hablar de Montes. O sea, cuando salió el audio de Hermosilla y compañía, sale mencionado el hijo de Carlos Montes. Y los medios se omiten lo más posible. A la que le dan como caja es a la señorita abogada. A Leonida, a Leonida. A Leonida. Leonida y incluso a Parence se menciona a otro, se menciona a Isa Aguirre, que también fue ministro de Hacienda. Pero usted lo que quiere decir, lo que quiere decir que hay una especie de protección o que no se puede hablar, medio intocable. O sea, a mí me parece... Montes hijo porque Montes papá lo están ya... No, pero Montes papá también, lo que dice, incluso lo que dice Aldo, lo que dice Carlos, es un poco como, pucha, un señor muy respetable al que no habría que tocarlo, no habría que presumir nada. Yo creo que todos los ciudadanos estamos expuestos al escrutinio público, pero particularísimamente las autoridades. Creo que me parece pésimo el tratar con pinzas, no digo imputarles delitos a nadie, pero sí investigar y tal como decía Carolina, caiga quien caiga. Pero ocurre que se frena la cuestión, entonces se nombra Montes y la cuestión se para. Aparece la familia Alessandri, aparecen varios implicados en el caso de audios y también como que los medios se callan, salvo un sin filtro que me consta que no hay censura de ningún tipo. Ok, ok.